Yo aquí pensando en robarte una mirada Vamos a esta luna hechizada Me acompaña de mi patrón Mi morenazo, boquita, caramela Tidio, rocio de cascada Y toca y moja mi rostro En el silencio de la noche Compañera con la brisa mensajera Te vio notas de un corompo Pa' que tu pelo con el baile de la brisa Saque a bailar tu sonrisa Bacia en tu disco por favor Y mientras bailas Siente en tu pecho que sea como un alboroto Son como olas que golpean tu corazón Así como en pleno invierno Llegan los vientos de agosto Y agitan las mansas aguas del majestuoso Y enojo Y mientras bailas Siente en tu pecho que sea como un alboroto Son como olas que golpean tu corazón Así como en pleno invierno Llegan los vientos de agosto Y agitan las mansas aguas del majestuoso Y enojo Llegan los vientos de agosto Llegan los vientos de agosto Llegan los vientos de agosto